¿Qué mensaje está comunicando? ¿Es que ha sido salvo por la gracia de Dios que tiene paz y gozo en su corazón? ¿Comunica el mensaje que el poder de Dios está actuando en su vida? ¿Les está comunicando que esta es la mejor vida? ¿Qué clase de mensaje les da que Dios contesta oraciones? ¿Que no tiene que preocuparse por las cosas? ¿Que su confianza está en Dios? ¿Comunica un mensaje? Dice, ocupaos. Hoy, en el programa, en contacto, ya soy salvo. ¿Qué debo hacer ahora? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Cuando fue salvo, alguna persona llegó a decirle, Permítame explicarle lo que acaba de sucederle. Quiero hablarle de Dios para que entienda quién es Él. Deseo explicarle quién es Jesucristo en su relación con Dios. Deseo que entienda la presencia, la labor y el poder del Espíritu Santo que comenzaran a actuar en su vida. Quiero ayudarle a ver que ahora que es cristiano, tiene ciertas responsabilidades. Porque ha dicho que está dispuesto a seguir a Jesucristo. ¿Acaso alguien le dijo, hay ciertas cosas que debes de saber, ahora que es cristiano? Deseo que escuche atentamente. Porque hay un pasaje bíblico que abarca todo eso. Y si lo piensa por un momento, verá que es un asunto serio. Recibir a Cristo como su Salvador personal y decidir, por un acto de su voluntad, seguirlo. Así que le invito a buscar Filipenses capítulo 2. Comenzando en el versículo 5 de este capítulo 2 de Filipenses. Dice así. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Note la próxima frase. Por tanto, o sea, con base en todo lo demás. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, Este es uno de los versículos más importantes en cuanto a vivir la vida cristiana. Quizás muchos lo lean y piensan, me pregunto qué significa. Así que, quiero que pensemos en algo aquí. Hay tres asuntos, tres cosas que deseo que consideremos. En primer lugar, deseo hablar sencillamente de esto. Se trata de la persona y el lugar de Cristo en nuestra vida. Quizás diga, he sido cristiano por muchos años, pero escuche bien. ¿Quién es Él? Muchas personas piensan que Jesús fue un hombre que murió en la cruz por sus pecados. Entonces, veamos lo que dijo Pablo. Dijo que Jesucristo era el Hijo de Dios encarnado. ¿Qué significa eso? Que Él era Dios quien vino en la carne, anduvo entre los hombres, e hizo posible que entendiéramos quién es Dios y cómo es Él. Eso es lo que dice Pablo en la Escritura. Dijo, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. O sea, Jesucristo vino al mundo como el Hijo de Dios, se despojó a sí mismo, se hizo siervo para obedecer a su Padre. No sólo eso, la Biblia dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo como hombre, como cualquier hombre, pero sin pecado. Y, no sólo eso, la Biblia dice aquí que Él obedeció al Padre hasta el punto de ir a la cruz. O sea, la razón por la cual vino Cristo fue a morir por nosotros. Ahora, mucha atención. Si Dios el Padre envió a su Hijo Jesús, y Él murió en la cruz para hacer posible que fuésemos perdonados, nos relacionáramos con Dios y fuésemos al cielo, debe haber algo muy, muy serio para vivir una vida de pecado. Porque el Padre envió a su Hijo a la cruz a pagar por todos nuestros pecados. Era la única forma de que fuésemos al cielo. Él dice que vino y fue a la cruz a pagar toda la deuda de nuestros pecados. Ese es Cristo, y en eso consiste su carácter. Luego, en este pasaje dice que por esta razón, porque Cristo hizo eso, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre que existe. O sea, el nombre de Jesús es el nombre más alto que existe. Ningún otro nombre tiene más calidad. No hay otro nombre más celestial. Ningún otro nombre tiene el poder y la fuerza que tiene el nombre de Jesucristo. Pero, Dios le dio un gran nombre. No solo eso, la Biblia también dice que, por esta razón, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, Cristo vino como Señor, no solo Salvador. Toda rodilla se doblará y un día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, como dice, para gloria de Dios Padre. Permítame interpretar la palabra Señor. En esencia, significa esto. Él es el Jefe. Señor significa que Él es el gobernante soberano, el Creador, como lo describe Pablo en Colosenses. Él creó todo lo que existe y todas las cosas en Él subsisten. Él es el Jefe. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, no solo nuestros pecados fueron perdonados, sino que asumimos la posición de seguidores. Es decir, seguir a Cristo, quien es el Señor de todas y en todas las cosas. Y muchas personas que aceptan a Cristo como Salvador, nadie les habló de eso. Dicen, bueno, acepté a Cristo como Salvador y ya soy cristiano. ¿Cristiano para qué? ¿Y para vivir cómo? No hay otro nombre igual. Es el Señor, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. ¿Para qué? Para confesar que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Esa es la voluntad del Padre, que le confesemos nuestro Señor. Quiere decir sencillamente esto. En términos modernos, veo a Cristo como mi Salvador. Salvador, también lo conozco de una manera práctica. Él es el Jefe. Tiene derecho a dirigir cada paso en mi vida. Tiene el derecho a decirme a dónde ir. Él tiene la autoridad, la facultad, el poder de no solo decirme qué hacer, sino capacitarme para hacerlo. Es el Señor de nuestra vida. Pero en algún momento, hemos separado a Jesucristo como Salvador de su señorío. Cuando negamos su posición como Señor, es decir, lo acepto como Salvador, pero lo de Señor, no estoy seguro de eso. Mire, ¿sabe qué? No son dos personas. Él es Cristo nuestro Salvador y Señor. La Biblia dice que Él es exaltado al punto de ser Señor, porque, mire, eso le da gloria y honor al Padre. Entonces, lo primero que debemos recordar y entender por completo, quién es Él y qué lugar ocupa en nuestra vida. De eso hablaba Pablo en la primera parte de este pasaje. Ahora, veamos lo que dice en el versículo 11, que se dobla toda rodilla y toda lengua confiese. Esa es la voluntad del Padre. Veamos lo que pasa en el siguiente versículo. Habiendo dicho todo eso, Pablo agrega, dice, por tanto. Es decir, así que, sin embargo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor? Pablo le escribió a los cristianos, lo dice en el primer versículo de esta carta, a todos los santos en Filipos. Habla a los cristianos, y en este pasaje en particular, dice que en su presencia ellos eran obedientes y seguían al Señor, y ahora en su ausencia seguían haciendo lo mismo, y eso era maravilloso. Y les dice esto, por tanto, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiso decir con eso? Muchas personas creen esto, y es la idea más engañosa que Satanás ha perpetrado y lo ha hecho exitosamente. Cuando dijo, ocupaos en vuestra salvación, mucha atención, no dijo, trabajen por su salvación, sino, ocúpense de ella. Y hay una gran diferencia. Mucha atención, es uno de los asuntos más críticos en la Biblia. Dios no nos acepta por nuestras acciones, por la sencilla razón que la salvación no se basa en lo que hagamos. La salvación se basa en lo que Cristo hizo al ir a la cruz y dar su sangre en el Calvario. En eso consiste la salvación, porque Dios quiere justicia en nuestra vida, y no hay ni uno solo de nosotros que sea justo. Todos, sin excepción, hemos pecado y pecado y pecado y pecado. Nunca podríamos actarnos de justicia, solo de nuestras obras. Pero mire, en la cruz, Dios confrontó nuestro problema de pecado, no nuestras obras. Por naturaleza, vinimos al mundo como pecadores. No es nuestras obras, es nuestro pecado. Dios confrontó nuestro pecado. Y le costó la muerte de su hijo al morir en la cruz. Cristo hizo posible que todo aquel que esté dispuesto a aceptarlo como su Salvador, sea aceptado por él como hijo de Dios y su nombre, sea escrito en el libro de vida del Cordero. Así que quienes creen que van al cielo por sus buenas obras, le digo que no vamos al cielo por buenas acciones. No hay ni un solo versículo en la Biblia que lo pruebe. Puedo darle muchos que prueban lo contrario. Si fuésemos al cielo por buenas acciones, Dios habría cometido un gran error al enviar a su hijo a la cruz para ser crucificado por nuestros pecados, el error más grande de la historia humana. Pero Dios no comete errores. Él envió a su hijo a la cruz porque era la única vía. Él pagó toda la deuda de nuestro pecado. Ahora, veamos este versículo. Dice que debemos ocuparnos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir? Significa que, sencillamente que, mucha atención que, escuche bien, debemos poner nuestra experiencia de salvación en forma práctica. Debe ser funcional. O sea, habiendo aceptado a Cristo como Salvador, debemos vivir lo que Dios ha puesto en nosotros, la vida de Cristo. Al aceptar a Cristo como Salvador, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros de una vez y para siempre. Mediante el Espíritu Santo en nosotros es que Dios actúa en nuestra vida. Así que es algo progresivo. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, debemos vivir de tal manera que la gente sepa que somos diferentes. Por eso dice que al aceptar a Cristo como Salvador, debemos ser como sal. Debemos marcar la diferencia. Quizás sane a algunos y desafíe a otros. Pero depende de su respuesta. Debemos ser como sal y luz, impactar. Es decir, cuando los creyentes viven piadosamente en reconocimiento de que el Señor es su jefe y lo siguen porque lo aman y entienden lo que Él ha hecho por ellos, luego que sucede, su vida impacta a otras personas. Lo que deseo que veamos es esto, el que nadie nos explicará todo esto desde un principio. No es excusa. Dirá, bueno, quiero hacer lo mejor que pueda. Bueno, lo está escuchando. Que Cristo es el Señor de nuestra vida. Él vive y actúa en nosotros para cumplir su propósito para nosotros. ¿Y qué implica eso? Implica que tenemos una responsabilidad. De eso se trata. Y es que al aceptarlo como Salvador, Él escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Sabemos que vamos al cielo. Él nos prepara un lugar. Tenemos una responsabilidad. Cristo es el Señor de nuestra vida y Él tiene el plan más maravilloso. Pero hay que estar dispuesto a seguir su liderazgo y guía. Es decir, hay que levantarse cada mañana reconociendo esto. Que nuestra conversación con otros, que por nuestra conducta y nuestro carácter, tengamos algún tipo de impacto. Eso es lo que Dios desea. Hay quienes dicen, bueno, pero yo no puedo predicar ni enseñar. No tiene que hacer ni lo uno ni lo otro. Porque lo que hace es comunicar un mensaje. Sea que la persona dé el mensaje parada en una plataforma o en medio de personas, de cualquier modo envía un mensaje. La pregunta sería esta. ¿Qué mensaje está comunicando? ¿Es que ha sido salvo por la gracia de Dios que tiene paz y gozo en su corazón? ¿Comunica el mensaje que el poder de Dios está actuando en su vida? ¿Les está comunicando que esta es la mejor vida? ¿Qué clase de mensaje les da? ¿Que Dios contesta oraciones? ¿Que no tiene que preocuparse por las cosas? ¿Que su confianza está en Dios? ¿Comunica un mensaje? Dice, ocupaos. El apóstol Pablo los elogió por su obediencia, tanto en su presencia como en su ausencia. Ocupaos. En su hogar, ¿qué tiene en Cristo en lo cual se ocupa siempre? Y en su lugar de trabajo, ¿qué ven los demás? ¿Qué escuchan? ¿Qué implica la vida que usted lleva? Cuando alguien cuenta un chiste obsceno, escucha y se ríe o se aleja. Cuando sugieren algo que en el fondo sabe que es deshonesto, dice no, dice quizás, o dice sí. Cuando le invitan a un lugar que sabe que no es apropiado para un hijo de Dios, accede o se niega. Mucha atención. Mientras más conscientes estemos del Señorío de Cristo que mora en nosotros, y más conscientes estemos de su presencia, más rápido daremos la respuesta correcta. Tenemos la responsabilidad de vivir en rectitud. Él nos llama a ocuparnos en ella. Debemos vivirla. Es nuestra responsabilidad. Así que en primer lugar, que debemos saber el lugar que Cristo ocupa en nuestra vida. Y segundo, darnos cuenta de que tenemos una responsabilidad. Somos responsables de vivir lo que Él ha puesto en nosotros. Lo tercero es sencillamente esto. Que todos nosotros tenemos este recurso poderoso. Escuche lo que dijo. Pablo dijo, ¿Qué quiere decir eso? ¿Acaso es que debemos tener miedo? No. Significa esto. Lo que digo con frecuencia. Debemos tomarlo seriamente. No podemos ver a Cristo y su Señorío a la ligera. Es decir, ¿Tiene importancia? ¿Importa lo que decimos, lo que hacemos, lo que vemos, los lugares a donde vamos? Sí importa. Con temor y temblor significa esto. No es miedo a cometer algún error. Todos cometemos errores. Pero significa tomar seriamente, entender seriamente que Cristo es nuestro Señor. Y que lo tomamos tan en serio que pensemos cuidadosamente antes de cualquier decisión. Mire, si Cristo es nuestro Señor, es un asunto serio. Porque, mire, se trata de la vida eterna. No se trata de unos cuantos años, sino de la vida eterna. Se trata de la recompensa eterna. Estamos hablando de tomar en serio lo que Cristo dijo, sígueme. Al aceptarlo como Salvador, no escuchamos una voz audible, pero le digo algo. Su Espíritu le dijo al nuestro, sígueme. Nunca te desviaré. Siempre te guiaré bien. Dice, con temor y temblor. Por último, veamos esto. Y es, tenemos el recurso más poderoso. Me encanta lo que dice y cómo lo dice en este pasaje en particular. Lo último que dice es esto. Porque Dios es, en el versículo 3, Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Permítame mostrarle por qué esto es importante. Significa esto. Dios es quien da y coloca en nosotros su voluntad. Él nos dirá lo que quiere que hagamos en toda y cada situación. Y si Él quiere que hagamos algo, Él pondrá esa voluntad en nosotros. Dice, no solo nos da su voluntad. Además, Pablo dice, usa el término, produce en nosotros el hacer. O sea, Dios nunca nos pedirá algo para lo cual no nos facultará. Así que cuando el Señor le habla a alguien, Y he conocido hombres que Dios ha llamado a predicar y dicen, no puedo, no puedo. Se rebelan contra Dios y dicen, no puedo hacerlo. ¿No creen ese versículo? Este es un versículo poderoso. Escuche lo que dice. Lo que sea que Dios nos llame a ser Dios, Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Lo que significa que si Dios pone el deseo en nuestro corazón, podemos contar con Él. Él estará allí para hacerlos realidad. Lo que sea que Dios nos llame a ser, Él está comprometido a facultarnos, darnos dirección y fuerza y energía para hacerlos realidad. ¿Qué puede alentarnos más que eso? Lo que sea que enfrentemos en la vida, Dios dice que actúa en nosotros. Si es su voluntad, lo hace. Así que no depende de nosotros. Recordemos lo que dice este versículo, véalo. Dios produce el querer y el hacer. Es sencillo, pero poderoso. Porque esta es la promesa maravillosa de Dios. Lo que sea que Dios nos pida, podemos confiar plenamente que Él nos equipará y capacitará para hacerlo, no importa lo que sea. Si estamos seguros de que es la voluntad de Dios, que Él nos llamó a hacerlo y no a alguien. Ahora, quisiera mencionar otra cosa muy significativa que dice el apóstol Pablo en el, dice en el versículo 13, Dios es el que en vosotros produce, así el querer por el hacer, por su buena voluntad. ¿Y qué es eso? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? ¿Qué cree que alegraría más a Dios de su vida? Al ver su vida hoy, humanamente hablando, ¿qué vería Dios en usted que le agradaría en su buena voluntad? Mire, su buena voluntad es que nosotros le sigamos y seamos como Cristo, mientras nos ocupamos en nuestra experiencia de salvación. que seamos como Cristo. Ese es su plan. Eso es lo que más le da gloria. Mucha atención. Ante los ojos de Dios, en lo que nos convertimos, es más importante que lo que hacemos. Pablo dijo que Dios hará en nosotros, conforme a su voluntad, El versículo que lo prueba es Romanos 8, 29. Dice que Dios predestinó, que predestinó, que, que fuésemos transformados a la imagen de su Hijo. Esa es la voluntad de Dios. Ese es su propósito y plan para nuestra vida. Si reconocemos su señorío, Él es el Señor, el jefe de nuestra vida. Si a usted no le gustan los jefes, recuerde esto. Dios es amoroso, bondadoso, generoso, y pudiera seguir con sus atributos maravillosos. Él es el jefe. Él nos guía por nuestro propio bien y por su buena voluntad. Dice que a Dios le agrada que andemos en su espíritu. A continuación le daré cuatro puntos y me gustaría que los apuntara, porque son como cuatro cápsulas que resumen todo este sermón. Note esto. Debemos estar conscientes continuamente de que Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado, el reina en nuestras vidas. De eso es lo primero que debemos estar conscientes, de su lugar y su posición en nuestra vida. Segundo, tenemos la responsabilidad personal de vivir lo que Él ha dispuesto para nosotros, que es una vida recta. Es nuestra responsabilidad. Y tercero, no es sólo su voluntad que lo hagamos, sino que Él produce en nosotros el que lo llevemos a cabo. Tenemos esa gran promesa. Y su meta primordial para nosotros es que seamos semejantes a Cristo, conformados a la imagen de su Hijo. Es sabio escribir esto. Y si escucha a alguien que acaba de aceptar a Cristo, le aseguro que será de gran bendición, si para esa persona que alguien le diga, déjeme mostrarle cuatro cosas que le ayudarán en esto, en su andar cristiano, porque en eso consiste la vida cristiana. Padre, te amamos, alabamos y agradecemos por el gran compromiso que has hecho, que produces en nosotros el querer y también el hacer. Y te damos las gracias. Así que nunca estaremos en la posición de no poder hacer tu preciosa voluntad. Te pido por quienes escuchan o ven y aún no son salvos. Lo han pensado, pero no han aceptado a Cristo. Han hablado de eso. Hasta lo han considerado en algún momento. Pero por alguna razón no lo han hecho. Graben sus corazones que este es un asunto serio, un asunto eterno. Se trata de la muerte de Cristo en la cruz y su disposición de vivir cada día en y mediante nosotros esta vida maravillosa, piadosa y plena que agrada a Dios. Te amamos y alabamos, Padre, por amarnos tanto hoy. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué podría yo llegar a ser? ¿A dónde debo ir? ¿Qué podría lograr? El Dr. Charles Stanley contesta estas preguntas en su libro, ¿Cómo alcanzar su mayor potencial para Dios? Si mi vida debe ser de lo mejor, si he de lograr lo mejor, alcanzar lo mejor, llegar lo más lejos en la vida, necesito conocer el plan de Dios para mí. Para adquirir este libro, llámenos al 888-730-4211 o visite en contacto.org. Muchas gracias por su sintonía. Esperamos que este programa haya sido de gran bendición. Para adquirir una copia del mensaje de hoy, Ya soy salvo, ¿qué debo hacer ahora? Llame gratis a nuestro teléfono en Estados Unidos y Puerto Rico o visite en contacto.org. Papi, ¿por qué arreglas el carro tú mismo? ¿Por qué ahorramos dinero, mijo? ¿Cuánto calzas, pie grande? Eh, mucho chido. ¿Me puedo manchar las manos? ¿Las ballenas sudan? ¿Por qué los cerdos hacen oink oink? No, estas son las pinzas. Esa es la llave inglesa. Martillo. Soy buen ayudante, papá. Sí, hijo. ¿Puede Dios arreglar todo? Con el propósito de impactar al mundo con verdadera pasión por Dios y con pasión por todo ser humano, la enseñanza de Charles Stanley es una presentación de Ministerios en Contacto.